La mente humana no está preparada para amanecer pensando que ese será su último día. Pero yo creo que eso es un lujo, no una maldición. Saber que llega el fin es una liberación. El momento de rendir cuentas. Son más y mejor armados. Estamos locos, esto es un suicidio. Pero la arena y las rocas manchadas por miles de años de guerra nos recordarán por esto. Porque de todas las posibles pesadillas, esta es la que nosotros escogimos. Continuamos como un aliento exhalado por la tierra, con el corazón henchido y un objetivo en mente. Ahora debemos matarlo. Matarlo. Lo espero en el punto de extracción. Tres horas. Tranquilo, este viaje es solo de ida, amigo. Ah, entonces buena suerte, amigo. No, es la boga. Soap, estoy detectando una marca térmica más adelante. La cueva debe de estar cerca del límite. Espera, enemigos. Falto el fuego. Los datos de Macaroff eran correctos. Ya estamos. Bien, se separan. A ver si se dispersan. Será mejor que este código valga lo que hemos pagado. Adelante, Alfa. Cauce despejado, cambio. Bravo. Tormenta de arena. No se ve demasiado, cambio. Zulu. Comenzamos la patrulla al este por el cañón. Carretera de acceso norte, cambio. Centrémonos en el grupo de la derecha, justo debajo. Hay que cargárselo el primero. Los dos de la izquierda para mí. A mi señal. Tres, dos, uno. Ya. ¿Por qué poco? Bien, tenemos que cargarnos al otro grupo antes de que vuelvan. Vamos. Tres, 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 cuatro en el camino de la cresta norte. Igual es un fallo del trasmesón. Hay dos tangos ahí abajo. Vamos. Tres, tres, cuatro en el camino. Vamos. Tango de frente. No ataque aún. Una patrulla se acerca. A la izquierda, ya. Oxide, seguimos con el rastreo del conocimiento de la zona norte de la base, manteniendo contacto visual. Que pasen. Batcher 7, Oxide, hemos perdido contacto con Disciple 4. Probablemente sea la tormenta de arena o un fallo del transmisor. Que vaya un equipo a mirar. Cambio. Recibido, Oxide. Mandaré a Vinson y Lambert. Batcher 7, corto. Cárguese al guardia que está fumando o espere a que se largue. Buenas noches. Vamos. Cuidado. Dos tangos por este pasillo. Nada de disparar. Y a la izquierda. Disciple 5, Oxide. ¿Cómo va todo? Cambio. Saup. Tenemos dos tangos con luz táctica bajando bajo esa luz roja. Justo adelante. Para mí el de la derecha. A mi señal. Tres. Dos. Uno. Ya. Adelante. Disciple 6. Hemos perdido el contacto con Disciple 5. Echen un vistazo. En lo alto de la escalera. Es mío. Entendido, Oxide. Estamos en la pasarela rumbo a la sauna. Espere. Oxide. La marca térmica ha aparecido en Charlie Oscar Delta Mike Whiskey. 5, 4, 7, 1, 9. A 33 metros sobre la... Disciple 6. Con sigilo. Entren y arrasen. Pues ya vamos. Prepárese. Carga colocada. Lista para explotar. Vamos. ¡Entramos! 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 ¡Vamos! Foxtrot por la izquierda. Búsqueda. Echo Charlie. ¡Vamos! Puerta despejada. ¡Están aquí! ¡Fuego! ¡Alco a la vista! Atentos. Hay que matirlos. ¡Aquí! 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 ¡Granada! ¡Casa movimiento! ¡Un herido! ¡Vamos! Disciple 9. Su retaguardia acaba de diñarla. No es posible. Hemos despejado la zona. ¡Es para ir! ¡No está bueno! ¡Ox! Un escudo antidisturbios. Lo necesitaremos. Oxide. Aquí a Avatar 1. Tenemos personal no autorizado en la pasarela. Repito. Personal no autorizado en la pasarela. Vaya adelante con el escudo. Yo me ocuparé de los enemigos. ¡Movimiento! Oxide. Aquí disciple 9. Contacto enemigo aproximadamente a 50 metros del nido. Cambio. Elimínenlo sin contemplaciones. Despejado. Entremos. Buster 1-5. Reúnanse en el nido y prepárense para escoltar a Cole Eagle a la ZA. Cole Eagle debe de ser Shepard. Se acaba el tiempo. ¡Vamos! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Ok! ¡Cállado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corrente! Bantxa 2 entrando al sector Papa Quebec ¡Pousan visión térmica en el humo! ¡Se ha traidxedad! ¡Se ha traidxedad! ¡Se ha traidxedad de start traca! ¡Hay que abrense paso! ¡Aquí está! 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 Señor, la tormenta de arena se deja sentir. Es muy peligroso volar. Bien, diríjanse al túnel. Nosotros cogeremos las Zodiacs. Bien. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!